hola hola cómo están todos cómo me les va espero y aspiro que les esté yendo súper 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 de maravilla total vamos a ver cómo están esas lecturas para el día de hoy para toda mi gente pero hoy vamos a hacer una lectura muy pero muy especial cuatro lecturas aquí para ti como eso como es eso he escuchado o he visto varios comentarios que me dicen pero bueno y si yo estoy yo soy un hombre y estoy esperando es el amor de un hombre como hacemos ahí y si yo soy mujer y estoy esperando el amor de una mujer como hacemos ahí ok entonces no hay problema vamos a leer una más una lectura para cada uno de ustedes hombre con hombre hombre con mujer mujer con mujer y mujer con hombre así que así está resuelta la situación no hay por qué todo tiene todo tiene una solución con mucho cariño y con mucho respeto vamos a hacer esta lectura entonces empezamos para aquellos hombres que están esperando el amor de un hombre si está ahorita contigo si no está si hay alguien nuevo que le tienes el ojo puesto ya quiere ver qué es lo que hay vamos a ver qué nos dice empezamos la trama esta persona sea quien sea no se siente en donde está ahorita no se siente como muy bien aquí le está faltando a esta persona algo le está faltando un poquito de brillo le está faltando un poquito de adrenalina le está faltando un poquito de algo entonces es alguien que verdaderamente como que hace las cosas por hacerlas como que no tiene entusiasmo para hacer las cosas pero está en otro lado sencillamente no está no está realmente contigo su pena podría ser que esté contigo y la verdad que no tenga ganas de nada solamente así lo vamos a ver ahorita entonces en la situación todo depende en donde esté estudio en donde esté esa persona vamos a ver qué piensa esa persona de ti uy mira está como esperando algo está esperando como que quizás tú resuelvas está esperando como que quizás las cosas se den para algo no no te creas aquí está esperando a que esos frutos se den pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y mientras uno más está viendo lo que se está cocinando más el tiempo pasa verdad más más el tiempo es lento por eso no pone el time el reloj y espera que se cocine pero cuando uno está así en la cocina viendo a ver que se termine de hacer eso es lento igual está pasando esta persona está como esperando algo de ti quizás que no termina de darse porque no está bien en donde está o puede ser que hablar contigo o que está pasando algo en la relación y de verdad ustedes no se la están llevando bien y esta persona necesita resolver pero está esperando que seas tú quizás quien quien hable y por eso está ahí esperando qué bien que siente ahora esta persona por ti mira mira cómo está no te creas mi rey este hombre no la está pasando muy bien que digamos aparte de que no se siente bien en donde está mira cómo la está pasando todo esto es a causa de ti todo esto es por ti el amor que siente o lo que haya pasado lo que haya lo que está sintiendo cinco copas de las cuales tres están regadas y está llorando sobre esas tres copas que están derramadas no sabiendo que tiene dos copas aquí atrás que no ve y que eso podría ser quizás la salvación de todo eso es lo que está sintiendo por ti siente desolación siente duelo por ti pero qué podría pasar o qué podríamos pensar que pueda pasar acá o cómo los caminos se pueden abrir esta persona está lo que se llama en la roya total está en un barranco cayó a fondo esta relación inclusive se vino a fondo por alguna situación alguna circunstancia mi rey esta relación se vino al fondo ni siquiera eres tú que se vino a fondo ni esa persona sino entre los dos cavaron esta fosa y ustedes cayeron con relación y todo a este fondo así que te lo digo vamos a ver qué puede pasar cuál será el resultado semifinal nada mira aquí es peleas y más peleas ustedes han peleado mucho ustedes pelean de todo por todo ya esta relación se está haciendo lo que se llama verdaderamente insostenible quizás eso pudo haber sucedido que a lo mejor esta relación se ha hecho insostenible no la estoy viendo muy clara y probablemente esta situación en la que se encuentra esta persona de incomodidad sea justamente una incomodidad que tenía contigo y cuál será entonces el resultado el el consejo la advertencia una decisión que se va a tomar y fíjate la línea vertical fueron tres cartas de espadas peleas desacuerdos pensamientos situaciones de pensar de analizar esto está tremendo esto quiere decir que aquí viene una decisión importante una decisión de una vez pilosa una decisión en la que decimos de una buena vez sí o de una buena vez no aquí estoy sintiendo que pareciera ser más bien que aquí es una relación que ahorita en él en la actualidad está y que está peligrando definitivamente sí señor pero es por faltas de acuerdos es por muchas peleas es por dudas es por que ustedes llevaron esta relación al fondo ok ahí les dejo ya con esa lectura para ti mi rey vamos a ver para mi rey y mi reina que dice esta mujer es que esta mujer va a regresar tu preguntas si esta persona viene si tu mujer viene si tu esposa vuelve si realmente regresa si te va a llamar si va a haber comunicaciones si está ahorita en el presente que va a pasar con esta relación perdón es que verdaderamente que va a pasar y si es alguien del futuro será que viene esa persona nueva será que verdaderamente voy a coronar con esa mujer bueno vamos a ver entonces mi rey que dicen las cartas pon mucha atención aquí cuál será el resultado la trama perdón cuál es la trama mira cómo está esa mujer se ha mejorado estaba peor se ha mejorado estuvo bastante tiempo que no podía que no veía luz que estaba en un túnel esta relación o esta situación o esta esta situación porque no voy a hablar ni siquiera pasado presente o nada esta situación a esta persona le ha dado muy duro le dio muy duro ha mejorado quiere decir que esto ya tiene cierto tiempo ha mejorado pero siguen las mismas que de vez en cuando y de cuando en vez te lo digo vamos a ver qué piensa esta mujer ahora de ti que se quiere despegar le dolió tanto esa ruptura o esa situación que quisiera dejarlo todo que quisiera votar todo esto es alguien que le está pasando bastante mal si está contigo no está contigo es alguien que la está pasando mal y que quiere definitivamente bien tiene en su mente la idea de soltar eso es lo que quiere quiere soltar y todo por esta situación porque esto no es en vano esto tiene un porqué esto por algo esta mujer está así y entonces fíjate ahora lo que quiere es como decir quiere soltar pero vamos a ver aquí entonces también que siente su corazón por ti va a llamarte quiere llamarte tiene el deseo inmenso de tener una comunicación contigo quizás pueda ser que en su corazón le diga llámale no le llames mejor sí mejor no es una persona que en su corazón tiene la idea de querer comunicarse contigo para lo que sea para lo que lo que lo que sea no sé qué será lo que pueda hablarte pero esa persona tiene el deseo y quisiera hablar contigo pero mandarte un mensaje hay posibilidades de que esto se abra de que se abran los caminos para una vuelta hay posibilidades de que esto pueda verdaderamente volverse a dar o no esta persona está sintiendo que esto ya se perdió esto fue algo en la que quizás me porté mal me porté muy mal perdí esta relación alguien que siente que perdió la relación por un mal comportamiento y ahí es donde están viniendo ahora es donde están viniendo o están entrando las consecuencias sí señor puede ser que haya sido ella la que se haya portado de una manera no muy legal contigo y definitivamente ha sentido el deseo de soltar pero porque porque sintió el golpetazo de esa ruptura también puede ser que haya sido tú sinceramente porque quiero hablar de un lado y del otro no solamente para allá también para acá a lo mejor fuiste tú que en un momento de quizás de no pensar hubo aquí algo y ahora esta situación se perdió pero el resultado semifinal cual es aquí viene un replanteamiento mi amigo aquí viene un replanteamiento esta mujer quiere siente el deseo de hablar contigo de mandarte un mensaje de escribirte por el whatsapp o escribirte por el en el correo electrónico o por un messenger lo que tú quieras quiere hacerlo porque esta persona esta mujer quiere replantear contigo algo cuál es el consejo o la advertencia que te da a ti el tarot de que esto no está muy claro de que primero hay que clarificar ella sí que la está pasando mal una que otra vez piensa mucho en lo que pasó piensa en la posibilidad de un de soltar definitivamente pero por el otro lado el corazón le está diciendo llámale búscale replanteale algo pero también te está aconsejando el tarot que primero que nada cerciórate bien que es lo que quiere esta mujer que primero que nada antes de entregar de nuevo y abrir ese corazón que al menos por favor fíjate que es lo que realmente quiere es todo lo que te digo ahí te lo dejo vamos a ver ahora entonces para mis queridas amigas mis adoradas mis princesas mis bellas mis majestuosas vamos a ver mis seres de luz que quieres tú tú tienes quieres saber de esa otra mujer quieres tienes una relación con otra mujer y quieres saber qué ha pasado qué va a pasar si realmente estás ahorita en relación qué será lo que va a suceder no estoy pasándola bien con ella no sé qué pasa no sé si ya me dejó de querer o si hay alguien nuevo por allí tú quisieras como saber si esto va a dar si se va a cuajar o no va a cuajar entonces vamos a ver qué nos dicen todo depende de dónde tú te pongas y el sitio que tú sientas pues en dónde te resuelve vamos a ver cuál es la trama de todo esto ella con ella ella no está fluyendo ahorita está será o no será será que la quiero o no la quiero será que nos dejamos o no nos dejamos será que le caigo y le caigo si es alguien nuevo o no qué hago no me brinda no me está dando confianza no me da la oportunidad no me está prestando atención será que mejor yo me voy y si es alguien del pasado será que yo retorno no lo sé me siento bastante confundida estoy que no fluyo estoy acá que estoy estancada totalmente con esta situación no sé qué hacer ahí estamos y por eso se puede tardar bastante más de lo que te puedas imaginar pero qué piensa que esto se rompió que esto se terminó que aquí ya no hay más nada este gelás de copas está diciendo aquí ya no hay nada siento que aquí no hay nada no fluyo no doy para adelante ni para atrás estoy como esas ruedas esos carros esas ruedas que están metidas en un charco y que no terminan de salir no sé qué voy a hacer con mi vida no la veo clara lo único que sé es que esto se terminó eso es lo que piensa pero qué siente un desamor total siente una gran frustración esta mujer siente que no era como realmente se pensaba siente una gran decepción siente una melancolía siente una frustración siente un duelo está llorando sobre esas tres copas derramadas aquí de ese amor que se fue pero sin saber que aquí atrás hay dos copitas más que pueden ser su salvación qué puede pasar entonces en todo caso hay posibilidades de que esa mujer vuelva contigo mi reina hay posibilidades de que esto en verdad pueda surgir salir de las cenizas o ya no hay nada vamos a ver este nido se vino abajo ya por aquí ya esto todo esto me lo está diciendo mira todas las cartas que han salido no te puedo mentir no te puedo engañar cómo te puedo decir que no si sí esto es algo que ya digamos ya está vamos a decir así es como decir una muerte anunciada o una ruptura anunciada esto fue se terminó esta relación y se terminó pero nos falta todavía ver cuál es el resultado semifinal porque los milagros existen pueden pasar muchas cosas y también me falta el consejo vamos a ver el resultado semifinal viene alguien nuevo no te quepa la menor duda viene para ti definitivamente alguien nuevo esto se acabó esta mujer quedó como decir en la bancarrota en desamor contigo no está fluyendo sabe que todo se terminó alguna razón primordial y verdaderamente fuerte tuvo que haber pasado acá para que esto se terminara y tú entras en una nueva etapa una nueva relación y consejo o advertencias para ti que has tomado tu decisión que tienes que tomar tu decisión definitivamente viene una gran decisión que se toma definitiva si es esta persona que puede estar con alguien también quiere tomar una decisión pero esta decisión más que todo la sirviendo para contigo tú dices hasta aquí se acabó y no hay más nada porque viene una persona nueva ok vamos a ver ahora con ellas que quieren saber de sus ellos vamos a ver aquí para mis reinas quieren saber algo de su persona especial masculina su persona especial masculina su divino masculino vamos a ver lo que nos dicen las cartas entonces pues pasado presente alguien nuevo alguien que se pueda estar presentando ahorita y que tú quieras saber qué es lo que hay vamos a ver entonces la trama esto es ella que está esperando algo de él o saber de él pasado presente o futuro trama y quién es ese hombre mira esta carta significa que este hombre está en toda la capacidad de venir a pedir un perdón una disculpa un por favor un piénsalo bien un no te vayas todavía no pases página dame un chance dame una oportunidad eso está clarísimo más claro el agua potable solamente el agua purificada y esterilizada solamente pero del resto esta persona quiere venir a pedirte un perdón una disculpa ya me doy cuenta que necesita esta persona pedir un perdón algo hizo y necesita pues como decir redimirse ante ti hacer un acto de constricción perfecta que me imagino que lo está haciendo para venir otra vez a buscar no hay duda pero esto es lo que hay en el ambiente pero que hay en su mente si señor esta persona piensa hablar contigo me corto el pelo si no es así vale esta persona ya se ve que ya está planificando la idea de venir a hablarte esto es llamadas o mensajes esto todavía no es personal así de persona a persona person to person piensa hablarte quizás como para para tentar para ver qué pasa para ver si tú qué dices pero necesita pedirte una cita eso es lo que está pensando y qué siente un regreso esto sí que está bueno mira ya le salieron dos cartas de espada piensa y piensa y piensa en ti piensa en ti piensa en ti y quién es este hombre mira piensa y piensa y piensa es su regreso energético en su corazón esta persona quiere venir a hablar contigo porque aquí hay una un perdón en latente aquí hay un perdón latente y que necesita pues hacerlo realidad de qué manera pidiéndote una cita hablándote mandándote un mensaje y regresando energéticamente qué pudo haber ocurrido acá qué puede pasar o qué pudo haber pasado o cómo están las expectativas cómo está esa cómo cómo está ese camino alguien que eso fue lo que pasó que en algún momento esta persona soltó tiró la toalla mira se me cayó la carta solita es una persona que tiró la toalla la soltó algo aquí o en esta relación algo que se soltó algo que dejaron caer y se quebró eso pudo haber pasado muchas cosas pudieron haber pasado acá y tendría yo ni manos suficientes ni dedos para contar todas las cosas que pudieron haber sucedido aquí ahora cuál sería el resultado semifinal la toma de decisiones y otra vez le salen espadas es una persona muy pensante una persona que no te tiene aquí aquí todo el tiempo aquí aquí te tiene esa persona entonces ha tomado la decisión ya es el resultado semifinal lógicamente que tú verás si tú tomas este resultado o no si tú tomas esta decisión o no eso ya sería como decir es tu decisión para algo por algo es la carta del resultado semifinal y qué te dicen qué te aconsejan las cartas que no te preocupes que esta persona regresa porque los recuerdos están ahí presentes porque no puede más porque no es que quiera venir por interés propio porque no porque no sino porque los recuerdos están ahí presentes es alguien que no ha podido ni puede olvidarte a lo mejor ni ha intentado olvidarte solamente quiere volver contigo le salen muchas cartas de espadas y en el centro salió la carta de copas seis copas aquí hay una cantidad de sentimientos encontrados y hay mucho pensamiento yo diría en todo caso que esta persona puede ser inclusive del signo de aire puede ser libra como puede ser gemini como puede ser un acuario porque me salieron tres cartas alrededor de todo de espadas ahí te dejo con esa lectura ya sabes esto viene esto no puede quedarte la menor duda viene a pedir una disculpa un perdón un vamos a volver un dame una oportunidad o vamos a pensarlo mira así no era yo no yo no quería que esto fuera así bla bla etcétera etcétera si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este video nos vemos bye